¿Experiencia distinta? Sí, una buena experiencia, nueva como vos decís, pero muy interesante. ¿Plante reforzado con gente de primera? Sí, se dio que algunos compañeros por suerte nos podemos sumar y bueno, a darle lo nuestro para sumar al equipo. ¿Exigencia al máximo, sobre todo por la temperatura en Paraguay y por la poca distancia que hay entre partido y partido? Sí, las dos cosas, sumarle la localía cuando votamos con Cerro Porteño. Sí, son varias cosas, pero bueno, esa rebeldía contra estos inconvenientes van a estar. ¿Tocó un poco también asumir ese rol de líder, la experiencia de primera, poder volcarla al resto de los compañeros? Y de líder no, nosotros sabemos el grupo que tenemos, la calidad de los jugadores que tenemos y bueno, esperemos lo que me ha tocado vivir el segundo semestre del año pasado, poder volcarlo adentro del campo y bueno, poder ayudar lo que se pueda al equipo. ¿Hasta dónde puede llegar el Liverpool? Con el plantel que tenemos, con lo que se ha reforzado, podemos lograr grandes cosas. Tenemos que ir paso a paso, primero tenemos Cerro Porteño, después Lanús, luego Bolívar y bueno, de ahí vamos a ver de qué nos depara. Sabemos que tenemos un buen plantel y bueno, como te decía antes, hay que dejarlo mejor. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Gracias.